Los concejales del Frente de Todos, del Oficialismo, el contador César Várez, a quien lo saludamos. Contador, ¿cómo están? Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por venir. Muchas gracias a vos por la invitación y buenas noches a toda la audiencia, a la teleaudiencia que nos está mirando. Los ciudadanos digitales, se diría. Exactamente, así es. Serían los ciudadanos digitales. Y nos acompaña también Carlos Gatti, concejal de Encuentro por Corrientes, que sería en este caso la oposición a la gestión actual. Digo oposición porque hoy en realidad fue, digamos, depende de las jornadas y los temas que se aborden. Pero hoy fue en ese sentido una jornada en el Consejo Deliberante bastante tranquila, en la cual se acordaron puntos y hasta hubo dos ordenanzas que salieron justamente por consenso de ambos bloques. Carlos Gatti, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola Ignacio, muy buenas noches. Gracias por venir. No, por favor, muchas gracias por la invitación. La verdad que es un gusto siempre poder estar acá, poder charlar y poder conversar de todo lo que es el quehacer de la ciudad. Y bueno, hoy para poder interactuar un poco con mi par, con César, que la verdad que venimos trabajando bien. Estamos los dos en la misma comisión, la comisión de legislación. En legislación. Así que tenemos varios temas en común y en conjunto que lo venimos trabajando. Ajá. Y puntos que tampoco están de acuerdo por ahí. No, lógicamente de eso se trata. Nosotros, cada uno tiene por ahí sus interpretaciones, pero como dice el concejal Carlos, realmente venimos trabajando muy bien en las comisiones. En la mayoría de los casos llegamos a tener un buen consenso. Hubieron algunas cuestiones aisladas, en las cuales tuvimos que hacer un despacho por ahí con tres firmas solamente. Después hubo algunas cuestiones que se dirimieron en el recinto. Pero en definitiva venimos aplicando todo el herramiental específico de lo que hace al Consejo del Liberante en sí. Es importante el debate público, ¿no? No digo solamente en el recinto, sino también público, digo en los medios de comunicación. El debate en el buen sentido, digo. Lógicamente, poner en la agenda de las mesas de todos los ciudadanos libreños sino cuestiones que hacen a la organización política de la ciudad y a las direcciones que puede llegar a tomar en el futuro la ciudad misma a través de las distintas gestiones que se puedan hacer desde el gobierno municipal, es bienvenido, ¿no es cierto? El hecho de que el ciudadano se pueda meter en la discusión, que genere temas de debate, que apoya algunas cuestiones, todo eso fomenta y fomenta la calidad de las discusiones políticas, ¿no es cierto? Al nosotros estar siempre cerca del ciudadano, intentar escuchar, tener un termómetro de la sensación de la ciudadanía, lógicamente que enriquece de por sí el trabajo de cada uno de los ediles, ¿no es cierto? Hoy fue una jornada bastante tranquila. Inclusive hubo dos proyectos en los cuales hubo consenso, ¿no? Por ahí uno espera también desde lo periodístico siempre por ahí la trifulca política y no fue así, y no necesariamente tiene que ser así. Con respecto puntualmente a lo de hoy, a lo que te refería, a lo de hoy, a ambas ordenanzas, venían las dos de la Comisión de Legislación, las dos han tenido modificaciones, una de ellas era una ordenanza que ya estaba en vigencia, no así implementada por cuestiones técnicas o operativas, a veces que se hacen a la cuestión y pasan el tiempo, una ordenanza que ya estaba en muchas cosas vetusta, ya era prácticamente inaplicable, la ha presentado justamente el Consejo Álvarez, hemos realizado modificaciones en conjunto y ha salido por unanimidad. La discusión en este caso se ha dado dentro del marco de la Comisión de Legislación donde venimos realizando los trabajos en conjunto. De la misma forma que la otra ordenanza que era con respecto a las bombas de estruendo o más popular conocida como perotecnia, también esto es una ordenanza que se viene trabajando desde el año pasado. El año pasado el Ejecutivo había presentado una ordenanza al respecto donde durante el año legislativo no se había llegado a un acuerdo, a un consenso generalizado cómo iba a ser la implementación de dicha ordenanza. Este año a través del concejal Vicky ha presentado una ordenanza la cual fue a la Comisión de Legislación y ha habido aportes de ambos, de todos los ediles que componemos la Comisión como también de los otros que no participan de la Comisión pero sí a través de sus conversaciones que tenemos durante el transcurso de la semana han aportado al respecto. Y creo que ha salido una ordenanza que va a ser aplicable para el municipio y para el bienestar, sobre todo para el bienestar de la salud pública de las personas de las personas con discapacidad, con autismo, con el tema de los animales también. Bueno, en líneas generales creo que es algo muy positivo para la ciudad para que se puedan ir implementando de acá hacia adelante. Ahora, siempre, eso ya lo escuché también y coincido con esa línea de análisis está prácticamente legislado casi todo salvo algunas cuestiones que por supuesto que la sociedad va evolucionando va cambiando, va modificándose y tiene que ir adecuándose la legislación local a esos cambios. Ahora, el tema siempre es que se haga cumplir las ordenanzas en este caso es una ordenanza con un muy buen espíritu, con muy buenos objetivos que alcanzó un consenso de la clase política representada en el Consejo Liberante pero la cuestión va a ser que se cumpla. ¿Es posible esto, le digo, en su carácter de concejal más allegado al oficialismo? En mi experiencia, bueno, trabajé en esta temática que se aprobó y esta ordenanza de padrinazgo de espacios verdes precisamente ya había, como dice el concejal Carlito Gatti también ya había una ordenanza obrante similar que se llamaba Amigos de los Espacios Verdes en el año 2002, en ese momento seguramente hubo un gran trabajo ya sea por parte de los de ILE que presentaron y a través de todo el cuerpo también, ¿no es cierto? Pero bueno, uno teniendo la experiencia por ahí de haber pasado por el departamento ejecutivo tiene la particularidad de que puede observar y contatar que algunas cuestiones se hacen de difícil aplicabilidad. ¿Por ejemplo, concejal? El tema de, en ese sentido, el tema de regir a través de comisiones la ordenanza anterior hablaba de que se aplicaba a través de distintas comisiones y subcomisiones y sabemos que a veces las comisiones al no tener una especie de convenio o una situación contractual donde se establezcan con mayor seriedad o con mayor taxatividad las cuestiones por ahí tienden a diluirse en el tiempo las comisiones a veces sabemos que por diferencia entre los participantes por diferencia de los miembros tienden a disolverse y por ahí pone en juego un gran trabajo que se viene haciendo al perder ese objetivo o esa conformación por la cual se formó la comisión. Entonces, bueno, el objetivo de esto era darle un instrumento un poco más específico a la hora de poder conformar en definitiva y llegar al objetivo precisamente que es articular entre lo público y lo privado en cuanto a la concientización, en el cuidado del embellecimiento de la ciudad en algunos espacios verdes que serán asignados por el Poder Ejecutivo. Está bien. José Jai Gatti, vamos más a lo específicamente político y a la mirada también que tienen desde el bloque. Vamos tres años de gobierno municipal de esta gestión. Sí, estamos en el tercer año, ¿no? Estamos en el tercer año, estamos en el tercer año. Hubo como distintas etapas en cuanto a la visión y los tiempos que manejó también la oposición. ¿Cómo define esta marcha de gestión en este tiempo? Yo creo que la característica principal es la falta de transparencia. La falta de transparencia en los actos de gobierno es la característica fundamental que desde el inicio de este gobierno nos viene mostrando, con hecho, no con palabras, ni mucho menos. Bueno, nosotros venimos reclamando de manera sistemática los balances, estamos hablando de cuentas públicas, estamos hablando del manejo del dinero de todos los ciudadanos de Paso de los Libres. Con esto quiero decir que yo no te estoy diciendo de que hagan mal o hagan bien con respecto a la aplicabilidad del dinero público. Lo que sí te digo es que nosotros necesitamos, como cuerpo legislativo y como órgano de contralor fundamental del Ejecutivo, es poder tener las herramientas para poder saber dónde se ha aplicado y cómo se ha aplicado el presupuesto, perdón, el balance del año 2019. Nosotros a la fecha no tenemos ningún balance, no ha estado ni publicado en los transparentes, como bien se dice ahí en la municipalidad. No tenemos el presupuesto 2020, no tenemos el balance del carnaval 2019, no tenemos y está vencido el balance 2020, el balance del carnaval 2020. Todo esto que te digo lo venimos pidiendo y solicitando, no es de ahora, es de hace varios tiempos, acompañado inclusive por el oficialismo en todos los pedidos de informe que hemos realizado al respecto, con respecto a los números puntuales de la gestión municipal. Nosotros esperamos, entendemos que por ahí la pandemia ha retrasado un poco el trabajo que ha tenido, como así también se ha retrasado el balance para el estudio del Consejo con respecto a la falta del auditor externo, que eso ha salido hace 15 días más o menos. Pero bueno, independientemente de eso, el Ejecutivo debe enviar al Consejo Deliberante los balances mensuales para que el Consejo vaya trabajando y estudiando hasta tanto se resuelva, como ya se ha resuelto el tema del auditor externo, para que después sí podamos nosotros evaluar si estamos en condiciones de aprobar o no el balance del ejercicio de 2019. No estoy entendiendo algo, hasta que se resuelva la cuestión del auditor externo. No, no, eso está resuelto. Ah, por eso, sí. Está resuelto. Pero a lo que voy es, nosotros, esto se resolvió ahora, hace 15 días, y los balances para conocimiento del cuerpo legislativo, o para conocimiento de cualquier ciudadano, debe estar en el transparente. Nosotros lo hemos pedido, antes de la ordinaria, por escrito, señor Intendente, en ordinaria, ya por proyecto de comunicación. Bueno, y a la fecha no hemos tenido respuesta con respecto a eso, que es algo muy importante. Le quiero hacer una pregunta, pero antes quiero darle el lugar como para que pueda contestar sobre esta cuestión el contador Varese, o el concejal, en este caso. Sí. Condición de concejal. Sí, como él bien sabe, nosotros acompañamos también los pedidos. Sabemos que por ahí estamos en un desfasaje de tiempos. También él reconoce que la falta por ahí del nombramiento del auditor fue una dificultad. Yo tengo entendido que los balances ya están, que la auditora está haciendo su trabajo. El auditor nuevo, el designado. Sí, está haciendo su trabajo. Estamos hablando del contador Pare. Sí, el contador Pare, 15 días creo que tiene de nombramiento. Y es una formalidad necesaria para poder subir los balances y que sean estudiados oportunamente, ¿no es cierto? Y con la seriedad que eso requiere. Son algunas cuestiones que dificultaron. Bueno, la situación pandémica también, pero nosotros acompañamos en definitiva ese pedido. Entendemos y reconocemos que por ahí hay un pequeño pasaje, un retraso. Yo tengo entendido que los balances ya están, están siendo estudiados. Lo mismo los balances de carnaval, las rendiciones que se han pedido a través del cuerpo. A la brevedad sé que estarán siendo subidos. No hay una, digamos, una intencionalidad de retrasar las cosas, de entorpecer la investigación y nada por el estilo. Simplemente que, bueno, estamos con una serie de dificultades en materia de tiempo, pero eso se va a subsanar en los próximos días. Quiero preguntarle, en realidad es para los dos la pregunta, ¿no? Porque la cuestión de los balances, de que tiene que estar justamente para que lo vea, para que esté en el transparente, ¿no? Como usted bien mencionaba recién. Eso es de antaño. Yo me acuerdo que había concejales del radicalismo, oposición en el gobierno de Eduardo Verón, que reclamaban esto, que tenía que estar. Ahora, cuando llegan al gobierno, siempre hacen todo distinto también, ¿no? Digo, ese es un mal de la política. ¿Por qué pasan estas cosas? Sí, eso es una cuestión que en su momento el concejal Antuch, a través de una ordenanza, había pretendido, digamos, subsanar ese inconveniente. Siempre se generan retrasos a la hora de la presentación de los balances, en algunos tiempos un poco más, en otros menos, pero generalmente existe tal retraso. Yo creo que si en algún momento se ha hecho mal, no porque se haga mal se tiene que seguir haciendo mal. No, 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 estamos de acuerdo en eso. No hay una justificación de usted lo hizo y entonces está bien que lo haga. No, no. A lo que voy es que... Por eso la pregunta era, perdón, por eso la pregunta era general. Debemos mejorar. Sí. Porque la calidad institucional es a lo que después los ciudadanos son los que van a decidir, digamos, las cuestiones de la ciudadanía. Es más, le voy a plantear algo que siempre se discute a nivel público, esta cuestión, ¿no? El rol de eco, que no, porque ustedes no pueden reclamar nada, porque ustedes fueron gobierno de los años. Bueno, estamos de acuerdo en ese punto de vista. Ahora bien, también es cierto que la ciudadanía, la sociedad, los votó para controlar, o sea, los votó para hacer oposición y como para marcar por lo menos las cosas que... las falencias del ejecutivo. Sin duda. Eso es un mandato que tiene. Ahora, que no le guste a algunas personas, esa es otra cuestión. A nosotros la ciudadanía y el voto popular nos puso para que seamos oposición, nos puso para que gobernemos. O sea, el rol fundamental del concejal en general, sea opositor o sea oficialismo, es ejercer el contralor de las cuentas públicas como norma básica, independientemente de todas las ordenanzas y de todas las otras cuestiones que siempre pasan por el consejo, que el consejo las debe tratar. Pero el eje fundamental es el ejercicio del contralor. Ya ha ocurrido, digamos, y ocurre como vos bien decís, cuando le toca el rol de un lado o del otro a diferentes actores, siendo oposición en alguna oportunidad o siendo oficialismo cuando le toca hacerlo. Sí, 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 sí. ¿Ustedes habían hecho una objeción también con respecto al tema del auditor? Con respecto al tema del auditor, la objeción que nosotros hicimos es una objeción técnica, no así de las personas. O sea, nosotros entendemos que la función del ejecutivo es la nominación de tres personas para que después, desde el consejo, se oficialice la nómina de dos. La terna, la denominada terna, nosotros entendemos que el ejecutivo debe enviar a través de una resolución con los respectivos nombres de cada uno de ellos para que nosotros, desde la Comisión de Legislación, se los cite a las tres personas que han quedado, digamos, en la terna, para que después sí, nosotros a través de una ordenanza saquemos quién va a ser el auditor externo titular y el suplente, quedando uno relegado, digamos, del cargo, ¿no? Esto no ha ocurrido de esta manera. El ejecutivo ha enviado una ordenanza directamente donde nombra el titular y el suplente no teniendo la oportunidad nosotros de poder citar a los tres, porque si en la ordenanza mismo, en la parte de la ordena, te dice que el titular iba a ser fulano tal y el suplente iba a ser fulano tal, ¿para qué tenemos la terna? Si no la podemos ni citar, tomando esa interpretación. El oficialismo entiende, entendió que no era así, entendió que en años anteriores se había aplicado de la misma manera, yo independientemente de quién haya estado, digamos, que en esa oportunidad que había salido el contador Martinelli, entiendo que fue mal hecho, mal realizado. ¿Ya en ese momento? Ya en ese momento, la forma en el sistema en que fue elevado la ordenanza. Ellos entienden, entendieron de una manera diferente la parte técnica legal, razón por la cual, bueno, se dirimió después en el recinto, quedando favorecido el nombramiento de quién había enviado el ejecutivo municipal. Sí, había desempatado Pamela Fernández. Y quedó firme el contador Pared. Está bien. Acá también quiero hacer un párrafo aparte, que nosotros no hacíamos ni hicimos en ningún momento objeción a los nombres que proponían. Nosotros queríamos y entendíamos, por eso fue la postura, yo fui el que había emocionado en ese momento, de que ese despacho de la comisión vuelva a ser tratado en la comisión de legislación con un pronto despacho y a través de una resolución que el ejecutivo envíe, bueno, y haga lo que yo expliqué. Está bien. Concejal, ¿está bien, digamos, para el ejecutivo? Sí, como cuenta, nosotros teníamos otra postura, luego de haber hecho los análisis pertinentes con la gente que nos asesora, con los asesores letrados en ese sentido. Y, bueno, la norma no estaba aclara en definitiva de cómo debía ser el procedimiento. Es una cuestión que también lo tratamos en comisión y consideramos que era oportuno también pensar en la posibilidad de reformular nuevamente esa ordenanza, porque carecía de algunas cuestiones en cuanto a lo procedimental. Pero nosotros hicimos los estudios pertinentes, aparte nos basamos un poco también en, no sé, una de las cuestiones o las bases que sustentaron el procedimiento elegido fue el de haber copiado exactamente los procedimientos de los dos nombramientos anteriores. Nos basamos en los antecedentes, en definitiva, ¿no es cierto? Y, bueno, por ese motivo nosotros, bueno, hubo una diferencia en la comisión y salió un despacho con tres firmas, que después fue lo que llevó al recinto, ¿no es cierto? Está bien, está bien. El recinto se dirigió. Tengo acá una inquietud. Ya la había hecho yo la semana pasada, no tengo ningún inconveniente en hacerlo por el tema del barrijo. Estamos en un estudio donde tenemos el distanciamiento obligatorio que corresponde. Estamos a más de un metro cada uno de nosotros. Esto ya lo había planteado la semana pasada, por eso es que cuando estuvo las concejalas, en este caso, bueno, Celeste Ascúa y Ana Miño, bueno, cada una estuvo sin barrijo. Lo habíamos reformulado esto después de la visita del intendente municipal, justamente porque, bueno, hay gente que nos planteaba que, por otro lado, no se entendía bien lo que se hablaba, ¿no? Pero teniendo, tomando todos los recaudos necesarios, no hay ningún tipo de inconveniente en esto, con respecto a esta inquietud que me parece válida. Quiero preguntarle al concejal, Carlos Gatti también, sobre el tema, ya que repasamos un poquito más que nada la cuestión contable. Salvo que le haya quedado algo en el tintero, ¿no? Pero sobre el tema del manejo de la pandemia que está realizando, en este caso, el municipio. Yo creo que el trabajo en conjunto que se viene realizando, tanto el municipio con la provincia, porque ni el municipio solo puede hacerlo, ni la provincia solo tampoco, porque creo que es un todo. O sea, se debe trabajar en conjunto. Esto es fundamental para la ciudadanía, que se trabaje en conjunto, tanto el hospital como, en este caso, defensa civil, que es la encargada del área correspondiente. Yo creo que en líneas generales, Paso de los Libres venimos bien, recemos para que así podamos seguir. Yo creo que existen algunas falencias en cuanto a cómo están el personal que está trabajando, tanto en lo que comúnmente se conoce la balanza, como en el ingreso. El ingreso, el primer ingreso. El primer ingreso. Yo estuve la semana pasada, y la verdad es que lo planteé en el Consejo. O sea, en realidad es el lugar donde yo creo que es el órgano donde se debe plantear, con respecto a la utilización y a la falta de algunos elementos necesarios para poder estar en un lugar en la intemperie, así como están el personal, que en general, líneas generales, trabajan. La verdad que hay que felicitarlos a todos y cada uno de ellos. El trabajo y la labor que vienen realizando, el empeño que le ponen, están 24 horas, o sea, 3 turnos de 8. Realmente, después que esto pase, se merecen unas felicitaciones de 10, tanto al personal municipal como al personal del Hospital San José. En líneas generales, creo que el señor Intendente iba a tomar las medidas correspondientes que nosotros habíamos reclamado con respecto a un espacio físico de mejor calidad. Había cuenta que si uno se traslada hasta ahí, hasta esta mañana, todavía existía una carpa que realmente dicta mucho de buenas condiciones. Y más que nada es por el personal que se encuentra ahí, por todas las personas que están las 24 horas trabajando y poniendo su granito de arena y poniendo el hombro y están adelante. Ellos son los que posiblemente puedan ser eventualmente, digamos, alguno de los que toque estar al frente de una persona que tenga algún síntoma con respecto al COVID. Pero bueno, en líneas generales, creo que hay que aportar entre todos. Acá nosotros no podemos, ni el municipio, ni el hospital, salir de esa senda. Y nosotros, desde el lugar que nos toca, desde el Consejo Deliberante, aportar con ideas y aportar para la mejor calidad de vida, primero, de los chicos y las personas que están trabajando y por sobre todas las cosas, de toda nuestra ciudadanía. Creo que estamos en fase 5, que es una gran ventaja que tenemos después de haber pasado casi 90 días de mucha gente sin poder trabajar y mucha gente sin poder tener su comercio abierto y todo eso es lo que conlleva a la economía de nuestra ciudad. Pero bueno, esperemos que podamos seguir en esta senda, pero podamos seguir en la fase 5 y seguir aportando entre todos. Quiero preguntarle, ¿por qué es la cercanía que usted tiene políticamente con el Intendente de Alvear, Salva Reddy? Es una... Bueno, la localidad de Alvear en el día de ayer confirmó un caso de COVID-19, ¿no? ¿Cómo es la situación ahora en la actualidad? Antes de ir con el contador de Alvear. El Intendente de Alvear es una persona que pertenece a la fuerza, a la prefectura, que estaba cumpliendo funciones en Doxur, en Buenos Aires, vino de licencia, entró a la localidad, él tiene sus familiares ahí en Alvear, su señora y su familia y sus hijos, fue directamente a la casa, a cuarentena, le hicieron el hisopado y bueno, dio positivo. Tengo entendido que hace un rato tuve una información de que los allegados a él habrían dado negativo, digo habrían porque... Sí, está bien, está bien, sí, 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 sí. Y bueno, esperemos que así sea y que se mantenga como ha ocurrido en Goya, como ha ocurrido en Empedrado, como ha ocurrido en Salada, que al poder encontrar de manera directa, rápida, a la persona, encapsular a la persona con todo su entorno familiar, eso no se disperse por toda la ciudad. Perfecto. Concejal, para responderle acerca de cómo el gobierno municipal está administrando esta crisis, porque es una crisis, digo, sanitaria, y por otro lado, por ahí en respuesta a lo que planteaba el concejal. Me parece que es importante resignificar y valorar que estamos en una fase, fase 5, donde hay distanciamiento. Una anécdota que puedo contar, tengo amigos en Buenos Aires y me dice, usted está viviendo en un paraíso. Sí. Sinceramente, hoy por hoy, para ellos que están en una situación totalmente compleja, adversa, y bueno, desde el municipio, también en conjunto con la gente de la provincia, se trabajó muchísimo, se está trabajando muchísimo, se afectaron muchísimas áreas, hay gente que vino al municipio para hacer otro tipo de gestiones específicas y hoy está trabajando en situaciones de pandemia, colaborando con defensa civil, cosa que no era su objeto principal al momento de ingresar a la gestión, ¿no es cierto? Sí, 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 se reasignaron funciones. Se reasignaron funciones, hubo una serie de dificultades, porque lógicamente al reasignar funciones hay algunas áreas que por ahí disminuyen su actividad o se ven afectadas las actividades, ¿no es cierto? Hay que hacer una reestructuración de todas las actividades, lógicamente la planificación también es distinta, pero en definitiva, bueno, yo creo que los resultados están a la vista, hoy estamos gozando de esta etapa que, vuelvo a decir, hay que resignificar y valorarlo, estamos en una situación de privilegio, gracias al trabajo conjunto de todos los libreños, porque, bueno, más allá de algunos casos aislados, de irresponsabilidad, creo que el ciudadano libreño hoy se está cuidando, el ciudadano libreño es consciente de la posibilidad de que ingrese esta situación, lo tenemos acá cerquita en Alvear, a partir de un caso todo se transforma nuevamente, volvemos a una situación de aislamiento y ahí, por ahí se puede complicar más la situación, ¿no es cierto? Está bien, voy a leer acá uno de los mensajes como para que, digamos, no digan, no, me censuró mi mensaje, no hay ningún tipo de inconveniente, no, sí, de todos modos me parece que es una aseveración de algo, está asegurando algo que, digamos, hay serias dudas que fue así. Bueno, ¿qué opinan los concejales? Pues hace una afirmación, ¿no?, de la fiesta que organizó una compañera suya, bueno, violando la cuarentena, se refiere a esta polémica suscitada con la concejal Ana Miño. Mirá, en principio no hay ninguna denuncia al respecto, o sea, que no tengo más que decir que eso, o sea, son mero comentarios de algunas, de algunas personas que han manifestado y hubo una fiesta, pero la verdad que no me consta. Ella aclaró que fue, no fue por supuesto 100 personas, ¿no?, que fue estas denominadas hueveadas, ¿no?, de los, en este caso creo que la hija cumplió 15 años, bueno, los compañeros armaron esta hueveada, ¿no?, pero no, digamos, de la envergadura que se había hablado de 100 personas. ¿Usted, consejero, quiere opinar al respecto? ¿Por ahí no? No, yo tampoco tengo conocimiento, simplemente lo mediático, sí, sí, no tengo conocimiento de denuncia ni nada por el estilo. Yo voy a, a ver, Acá yo creo también, Ignacio, que independientemente, digamos, de alguna denuncia mediática que pueda llegar a ocurrir, puntualmente, digamos, de este caso o de algún otro caso, acá yo creo que lo fundamental pasa por la concientización de cada uno. Sí, sí, sí. O sea, nosotros, nosotros como libreños, en nuestro caso, debemos concientizarnos y tratar de cuidarnos entre todos de la mejor manera posible hasta tanto, si Dios quiere, ojalá no ocurra que llegue la pandemia acá, porque vamos bien, venimos bien, y bueno, hasta tanto llegamos por esta cesta y creo que no va a ocurrir mayores inconvenientes. Yo quiero comentar una cosa porque me veo obligado también, yo todos los días hago crónicas sobre el tema de la pandemia, ¿no? Y este fin de semana, todos los fines de semana, yo llevo las crónicas de la cuestión policial porque siempre los fines de semana la situación es como más descontrolada, siempre hay más noticias relacionadas con esto. y es más, este fin de semana la noticia fue la cuestión de las personas en estado de ebriedad porque queda hasta muy tarde, bueno, yo expliqué también la resolución municipal que, digamos, que establece hasta las cinco de la mañana, todo eso lo expliqué. Dos cosas, lo primero es, yo tengo mamá viviendo frente a la casa de Ana, lo cual no es ninguna novedad, nunca hubo, yo escuché ningún tipo de quejas, digamos, de mi madre o de vecinos hablando, hoy inclusive hablé con ellos, nadie me dijo nada sobre esto. Y la segunda cuestión, el domingo, porque yo voy todos los domingos a la policía a averiguar qué es lo que había pasado con los partes, había hablado con gente que estuvo en el operativo y ninguno me manifestó absolutamente nada sobre esta cuestión, salvo algunas peleas que hubo en Calle Colón, alguna... Lo quiero dejar aclarado también, lo quiero dejar aclarado como para no esquivarle al bulto con respecto a esto. Reconozco y se... Entiendo que si hubo 20 personas como lo manifestó la concejal Ana Miño, está mal. Eso sí, está mal. Pero de ahí es más que fue una situación digamos que generó indignación en un barrio, yo les puedo asegurar que no es así. O que hubo denuncia que fue el patrullero, eso no existió. No, eso no existió nunca. O sea, la falta está, entiendo, no puede haber 20, tiene que haber 10 y 10 es 10. Nos falta a veces un poco esto de ajustarnos a las normas y de cierto relajamiento también concejal, ¿no? Porque son dos patas, el control, pero también está la conciencia de lo que planteaba el concejal Carlos Gatti recién, el tema de la conciencia que uno puede tener también. Por ahí nos confiamos un poco, ¿no es cierto? Por eso debemos valorar que estamos en esta situación pero no debemos olvidar de que estamos en una situación pandémica. Es solo prender la televisión y enterarse de las noticias nefastas que hay no solamente en Argentina sino en el mundo en relación a la pandemia. Pero bueno, por ahí somos apegados, los correntinos más que nada somos confiados en ese sentido y por ahí descuidamos un poco esta cuestión, ¿no es cierto? Debemos ser un poco más responsables pero como te repito por ahí hay algunos casos aislados. Conozco mucha gente que se está cuidando, que se preocupa, que me hace mensaje, por ejemplo, en el día del padre me dice, che, van a dejar entrar, ¿será que les conviene? Yo cuestionaba esa idea, sin embargo, debo decir que las cosas salieron bien. Yo cuestionaba, decía, bueno, será conveniente, es más, me había hasta enojado. Tomar decisiones. Pero bueno, en honor a la verdad fue acertado, digamos. Los riegos estaban, los riegos siempre estuvieron. Pero hay que tomar decisiones, eso se trata del ejecutivo, ¿no es cierto? En este caso, yo no soy más del ejecutivo, pero sé cómo se toman las decisiones, a veces hay que arriesgarse, tenés siempre una población que está dividida en cuanto a su percepción, ¿no es cierto? Y bueno, hay que jugársela. En este caso no salió bien también, ¿no es cierto? Pero dentro de todas las políticas de prevención que se está haciendo, se está haciendo lo más responsable posible, tomando las decisiones de una manera seria, en definitiva, lo que se está tratando es siempre con prevención, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Yo siempre digo, en estas cosas uno es como el fútbol, vos decís, bueno, uno puede reparar que juega bien, regular, mal, pero lo real en los resultados es que no tenemos casos. Evidentemente, las cosas se hicieron bien. Digo, por lo menos si me tengo que regir por la cuestión de los resultados, las cosas se han hecho bien, porque casos no tenemos. Es como la situación nacional también, si uno compara con los países vecinos, los países de la región, en donde tomaron distintas políticas, y bueno, los números están hablando. Claro, por eso digo, sí, sí, sí. En definitiva, si uno tiene que hacer a la larga un resumen, los números hablan por sí solo. Son distintos tipos de políticas. Para irse concluyendo, ¿cómo sigue la política post-pandemia? Qué buena pregunta. Sí, ¿no? Bueno, esto... Cambia todo, ¿no? Cambia mucho. Las campañas, electorales... Cambia mucho, de hecho, uno lo puede ver y apreciar la recorrida que hace el gobernador en las diversas localidades que se mueve en un ámbito reducido de personas por una cuestión lógica del cuidado, ¿no? Sí. Yo creo que, primero, hay que ver hasta cuándo vamos con esto. O sea, esperemos que sea lo menos posible para el bien de todos. Hoy anunciaban, por ejemplo, con el tema de las clases en la televisión nacional de que Corrientes podría empezar en agosto. Pero también leí una información antes de venir para acá de que el gobernador había dicho de que en agosto es prácticamente imposible poder empezar. Yo creo que acá va a ir todo atado a una cosa a la otra y sobre todo con respecto a la política que creo que hoy más que dedicarnos a hacer política tenemos que dedicarnos a ayudar a nuestra ciudadanía y bueno, después se verá en el más adelante cómo continúa. Ahora, como es cierto, las elecciones van a ser las provinciales, calculo yo que van a ser en junio o julio del año que viene, o sea, que estamos hablando de un año y las nacionales están ya programadas para octubre y hay que ver si se hacen las PASO o no se hacen las PASO. Esa es una buena pregunta. Eso es algo que yo personalmente no soy a favor de las PASO. Yo en esta coyuntura habría que repensarlo. Habría que repensarlo realmente hacer un movimiento de gente y no sabemos tampoco cómo vamos a estar. O sea, por eso la primera pregunta es que no la tenemos nadie. Es saber cuánto... No, 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 pero en agosto en época de frío porque están previstas siempre en agosto. Están previstas en agosto las PASO. Es un tema. Siempre se hacen o sea, esa es la fecha. Sí, sí. ¿Sabemos o tenemos la percepción de que esto va a ir para largo? Algunos te dicen diciembre, otros te dicen octubre, otros te dicen enero. O sea, no hay una... No, 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 no. Una real... Cuando aparezca la vacuna. Cuando aparezca la vacuna y cuando aparezca la vacuna sabemos que se están haciendo pruebas, sabemos que se están haciendo pruebas acá en Brasil, se están haciendo pruebas en Estados Unidos, en varios lugares del mundo. Ahora Argentina creo que también va a empezar a recibir también de una droguería para empezar a hacer las pruebas de un laboratorio. Pero bueno, esperemos que cuanto antes se pueda solucionar el tema de la vacuna para poder volver a una normalidad diferente. Está bien. Para cerrar con el concejal acá porque le quiero hacer una pregunta también de carácter política. Escuché en... digamos, este... se puede decir, a ver, estas correrías así de comentarios, ¿no? Políticos. Los pasillos. Eso, de pasillos, exactamente. ¿Usted se anota en la carrera para Intendente Neco? No sé cómo lo van a resolver la cuestión, ¿no? Pero se anota en esa carrera. Quien está en política y no quiere gobernar su ciudad, usted miente. Sí, lógico, como el cura que quiere ese papa. Por supuesto que las aspiraciones mías siempre fueron gobernar la ciudad. o sea, eso no es algo nuevo. O sea, eso siempre lo he dicho. Sí. El tema es ver los tiempos y ver cómo esto se va a ir dando a futuro. Es una cuestión que no solamente es una determinación propia, sino una determinación en conjunto. Sí, además depende siempre de la relación de fuerzas de una alianza en este caso. Sin lugar a duda, tampoco uno tiene que ser coherente de que acá no se llega solo, sino que se llega con un trabajo y construyendo. Sí. Y la construcción tiene que ser entre varios grupos que conformamos ECO para poder llegar. De otra manera, es muy difícil poder aventurarse a pretender gobernar la ciudad de Paso de Lira. Quería preguntarle cómo sería, se imagina, la política post-pandemia. Un poco, ¿no? En dirección a la pregunta a Carlos Gatti. Hoy pensar en una situación post-pandemática es como que lo vemos lejos. Hoy no hay nadie que te pueda aseverar cuando termina esto. Lógicamente que todos los días estamos pensando cuál es el escenario que se viene. Pero hoy no tenemos que dejar de pensar que todavía estamos combatiendo esta lucha. ¿No es cierto? De ahí en más a cómo va a ser la contienda electoral si se quiere o lo que va a quedar en la situación post-pandémica desde el punto de vista social, económico. La verdad que todos entendemos y coincidimos que la situación va a ser muy difícil cuando salgamos de esto. Pero bueno, Argentina, Corrientes, Paso de Lira, son ciudades, pueblos, naciones que se acostumbraron a salir de la ceniza. Así que yo estimo que un pueblo unido nuevamente va a poder salir de esta situación si las condiciones se dan. Quiero preguntarle un hombre cercano a Martín Azcúa, al intendente Martín Azcúa. ¿Qué va a hacer Martín Azcúa en el 2021? ¿Va por la reelección? ¿Tiene aspiraciones mayor? Yo estimo que va a ir por la reelección. La verdad que es una decisión muy personal que en cuanto a aventurarse sé que tiene conversaciones con los distintos sectores. ¿De la provincia se refiere? La propuesta siempre está. Pero bueno, nosotros tenemos que ser cautelosos. Digo nosotros porque me incluyo dentro del proyecto. Me parece que tenemos que ser cautelosos y ir dando paso a paso con el mayor grado de información certera posible y poner la fichita donde el proyecto considere que sea la mejor opción. Nada más. Consejales, les agradezco a los dos. Gracias, Nacio. Muy amable. Gracias, Carlos Gatti y gracias, Consejal Álvarez. No, no, de nada. Gracias. Gente, nos reencontramos la próxima semana. La semana que viene están de feria en el municipio Contador. Estamos de feria. Estamos de feria. ¿Es una semana? El Consejo de Liderante está de... El Consejo también es una semana. Una semana. Hasta la próxima semana. El Consejo de Liderante 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.